La Facultad de Ciencia Jurídica, a través de la pertinencia y eficacia de sus programas educativos de alta calidad académica y de investigación, a partir de hoy inicia el plan de capacitación durante una semana completa, del 7 al 11 de agosto, semana de capacitación, comenzando con el tema Procedimiento Administrativo Laboral, según decreto del MITRAB, conducida por la licenciada Francis Omier. Y la otra temática es el cálculo de prestaciones laborales ante el INSS, según ley de INSS. Yo como futura abogada me va a servir de mucho porque, como anteriormente lo había dicho, el código laboral, el código de trabajo, que es el antes mencionado, que es la ley 185, no tiene, o sea, es diferente al nuevo código 815, que nosotros los estudiantes de derechos debemos de conocer cómo es el procedimiento, cómo va todo conforme a la ley. Nos sirve mucho para nosotros, para un futuro defender a los empleadores, trabajadores, para que no sea, más que todo, más que no sea violenta ninguna ley. Por acuerdo del Consejo de Facultad de este núcleo, acordamos cerrar este semestre 2013 con tres actividades grandes en materia de capacitación y educación continua. Esta capacitación va dirigida a docentes egresados de la Facultad de Derecho y también a estudiantes finalistas que están en su práctica en el Bufet Jurídico Popular. La semana del 7 al 11 de octubre, estamos desarrollando una capacitación sobre práctica forense laboral. Estos cinco días, que se multiplica en 40 horas de clase, estaremos desarrollando 10 temas en Derecho de Lavado. Empezando con las clases prácticas sobre procedimiento administrativo ante Mitrap, también sobre las prestaciones económicas que brinda el INSS, todo lo que es trámite administrativo ante el INSS. También se va a tocar la Ley de Carrera Municipal, la Ley de Servicio Civil, los cálculos prestacionarios según el Código del Trabajo y también el procedimiento administrativo y el procedimiento judicial según el nuevo Código Procesal del Trabajo. Por ejemplo, temas como presupuestos procesales, cuistos y oral y público, sentencias, impugnaciones, ejecución de sentencias. Estas herramientas son básicos para fortalecer los conocimientos técnicos y prácticos para que los estudiantes se apropien y puedan dar mejor servicio a los usuarios de aquí de las comunidades de Puerto Cabeza y también los que van al grupo jurídico popular. Los docentes que están a cargo de cada tema son personas con experiencia y esperamos pues de que haya este ambiente con la participación de 50 personas que están ya convocadas para esta semana del 7 al 11. Por su parte, la facilitadora licenciada Francis Omier argumentó así sobre su exponencia en esta capacitación de práctica forense laboral durante los cinco días que estarán desarrollando en este recinto. El objetivo es prácticamente actualizar en lo que son los temas laborales, llevar a realizar lo que es una práctica de todo lo que se está conviviendo en lo que es el mundo legal de lo que es el derecho laboral. Entonces, en el tema que se expuso prácticamente en toda la mañana de hoy fue el procedimiento administrativo laboral oral. El objetivo de este procedimiento es prácticamente llevar a cabo todos los procesos ante el Ministerio del Trabajo en lo que atañe a lo que es la cancelación de los contratos de trabajo en base al artículo 48, lo que son las suspensiones colectivas y lo que es el cierre de empresas y así como la violación de los derechos de las mujeres embarazadas y de todos aquellos dirigentes sindicales que gozan de un fuero sindical. En el primer día de capacitación, los participantes realizan simulacros para persuadir mejor el aprendizaje. Vamos a dar inicio a la audiencia asignatoria, de la cual les notificamos, pero se identifica en el apartamento de todos y en el apartamento de las mujeres. En el expediente ya le di copia a ambas partes de este documento. Con esto quiero probarles de que desde el momento en que la señora Marcia haya trabajado para mi empresa, ha tenido el incumplimiento del contrato y el incumplimiento del artículo 18 del Código Laboral, inciso B, que las ausencias de la señora han sido constantes. No es desde ahorita que está embarazada. También presento la copia de las dos llamadas de atención que ha tenido la señora Marcia en fecha 10 de diciembre del 2012 y 15 de julio del año 2013, que son los dos documentos de llamados de atención y ya le presenté copia a la parte, le presenté copia a usted y aquí se las presento. También le presenté como prueba testifical a mi personal de recursos humanos que es la licenciada Noelia Noelia Chou, que la tengo aquí presente y en el momento en que su autoridad la mande llamar, ella pasará a rendir testimonio. Yo le pido que presentara un testigo de que sí da fe de que yo a mi jefe pues inmediato, un compañero de trabajo siempre que salía, le decía a mi jefe inmediato porque en este caso el jefe inmediato es el que me daba los permisos para salir incluso. La salida es que salía tal vez en cosas de trabajo que solamente él sabía. Me parece que no hay coordinación entre mi jefe inmediato y el de recursos humanos. En este caso, pues tal vez el jefe inmediato en mi trabajo es el que maneja mis entradas y salidas. Incluso yo tengo un compañero de trabajo que es el que manejaba el que sí cuando yo estaba aburrido. Yo no admito el despido. Pero si usted me lo incluye el despido en esta probatoria pues en todo trayecto. Bueno, según basándonos conforme a la ley esa solicitud se la voy a denegar puesto que no se dio en el momento pertinente que era en la audiencia conciliatoria. Señor inspector, ese medio probatorio que la empleada Marcia presenta lo impugno puesto que no fue presentado en el momento de intercambio de pruebas. Lo impugno, no lo admito como prueba. Bueno, ya presentada la 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 se le va a notificar para la situación de para la dictar la resolución el día de mañana ya quedan notificados a las 9 y 30 de la mañana. Viendo las declaraciones y las pruebas documentales que brindan la parte encargadora esta autoridad ha decidido darle lugar al despido de la señora Marcia Mel exigiéndole que se le cancelen todas las prestaciones sociales conforme a ley. La audiencia que se estaba realizando era prácticamente un simulacro de cómo se puede llevar el procedimiento administrativo laboral oral ante el Ministerio del Trabajo. Como vimos vimos la participación de los alumnos haciendo el papel de delegado otro de trabajador con su representante y otro de empleador en base a lo que es la cancelación de un contrato de trabajo de una mujer embarazada entonces el objetivo era de recalcar y de repasar cómo se iba a llevar a cabo lo que es este procedimiento. ¿Qué es lo que espera entonces usted de los participantes en este caso? Lo que espero de los participantes es de que conozcan y de que apliquen correctamente lo que es el procedimiento porque al tener un mayor conocimiento van a tener una mejor aplicación de lo que es la ley laboral. Como facultad de Derecho en los próximos días ya tienen previsto realizar más capacitaciones talleres y maestrías así argumentó maestro Renfret Paisano vicedecano de esta facultad jurídica. También quiero aprovechar para anunciar que en el mes de noviembre tenemos otra convocatoria sobre práctica procesal pero laboral perdón civil práctica procesal civil esta práctica civil también viene a fortalecer los conocimientos de los estudiantes egresados y docentes cerrando diciembre con la práctica forense notarial y registrada esta actividad es como hemos dicho como una educación continua a los estudiantes de cara que el próximo año digo primero en mes de enero estamos arrancando la maestría en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo Procesal del Trabajo